Y estas dos personas que vemos en pantalla, tanto esta persona de acá, Ana Elena Contreras, y esta otra, serían presuntamente las causantes responsables de todo este alboroto, en contra de nuestro amigo Rata Política, y no debe quedar impune. Chéquenlo, aquí está, es ella, tiene el teléfono, está escribiendo un mensaje de texto, vean cómo está su mirada acá, hasta con el puntero le estoy dando esta nota, y si nosotros corroboramos con los mensajes que evidentemente están siendo señalados en las redes sociales, en donde dice, ese es el momento exacto, porque dice, sí yo llamé para los refuerzos, porque las dos policías que estaban, no pudieron ni siquiera entablar diálogos con ellos. Veanlo, cómo la escoltan y la protege la policía, porque evidentemente es una persona influyente según ellos. Bienvenidos amigos a una nueva información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Por esta parte de acá te van a aparecer unas flechas indicadoras que te van a elegir hacia un ícono, que se encuentra ahí en la esquina de la pantalla, donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal. Amigos, como podemos saber, el día de ayer ya fue puesto en libertad nuestro amigo Beto del canal de Rata Política, y de igual manera, Oscar Zurita, es un activista que siempre ha estado apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el Zócalo Capitalino. Estos son los momentos donde nuestro amigo Carlos, que está apoyándonos en el canal de las benditas redes sociales, y también ya en el canal que también está uno nuevo, que se llama Informa 24, pues miren, este es el momento donde Rata Política, pues es puesto en libertad, y aquí toda la gente, todo el pueblo, indudablemente las benditas redes sociales, porque había gente, pues que no estaba presencialmente, ya sea por motivos de espacios geográficos, por así decirlo, pero estábamos ahí presentes a través de estas conexiones en internet, en estas transmisiones en vivo, a través de los youtubers, ¿no? Muy bien, Ratita Política se encuentra bien, ya hizo un video precisamente el día de ayer, de hecho ya hablamos de ello en el video anterior, pero cabe destacar que hay dos personas que hay que poner mucho ojo y mucho énfasis en esta situación, y son las responsables de las que causaron todo este alboroto. Es esta persona que vemos en pantalla, que más adelante les voy a estar revelando su nombre, al parecer, pero de la que sí estamos seguros, es de esta otra, Ana Elena Contreras, quien se dice ser feminista, activista, por los derechos humanos, y también se ha mencionado que es asesora de una política, Dolores Padierna específicamente, y también se menciona que es abogada, ahí en la Fiscalía General de la República. Esto yo no lo digo, lo han mencionado las redes sociales, videos, comentarios que han salido, y estas dos personas que vemos en pantalla, tanto esta persona de acá, Ana Elena Contreras, y esta otra, serían presuntamente las causantes responsables de todo este alboroto, en contra de nuestro amigo Rata Política, y no debe quedar impune. Si Rata Política llega a ver este video, le decimos, pues que proceda, hasta las últimas instancias, por todo lo que le hicieron, y realmente no es nada más el que simplemente lo hayan privado de su libertad, que es lo más importante y lo más valioso, sino también, de igual manera, muchos empezaron a lesionar su imagen, ahí podemos ver a Joaquín López Dóriga, quien empezó a decir unas cosas en contra de ratita política, inclusive hasta la misma jefa de gobierno, Claudia Oshemba, había mal informado, la Secretaría de la Ciudad de México, la Fiscalía de la Ciudad de México, en fin, todo fue una completa decepción, en la supuesta investigación, por los cuales les acusaban unos delitos, que ni siquiera en ellas, ellos eran, ni ratita, ni Oscar, porque ellos no se encontraban grabando, al presumir de que ellos estuvieran grabando a unas chicas, estarían grabando sus glúteos, eso es lo que salió en las publicaciones, ya hemos hablado de eso en videos anteriores. Ahora al respecto, esto es lo que mencionaba Radio Búfalo, acerca de esta abogada, supuestamente, que trabajaría en la FGR, claro, también lo menciona a sincapié, de que al parecer, sí trabajaría en la Fiscalía. Bueno, se refiere a esta persona, Ana Elena Contreras, que les decía hace un momento, no solo ello, también el abogado que estuvo apoyando a Rata Política y a Oscar, allá en estos momentos en que se encontraran detenidos, hace mención de esta señora, que presumiblemente sería una empleada de la Fiscalía, y que esto sirvió de mucho, para que también dejara en libertad a Ratita y a Oscar. Planeaba aventarme las 48 horas, bueno, no yo, todo el equipo planeábamos que sí iban a quedar 48 horas, y la verdad es que empezamos entonces a recabar los datos necesarios, desde los nombres de las personas, y en mucho que tuvo que ver, la verdad, fue una gran ayuda el hecho de que ustedes hayan dicho, fulana es perengana, fulana trabaja para tal, y uno de los puntos muy cruciales es señalar, fulanita es empleada de la Fiscalía, y también fue asesora de N Política. Aquí está entonces donde presumiblemente esta señora, Ana Elena Contreras, que por cierto, Ana Elena Contreras, perdón, quien hasta presumía de que ella es la que había llamado a los cuerpos de seguridad para tirárselos a Ratita Política y también a Oscar. Aquí los videos que pasó mi hermano el día de ayer. Vámonos primero en esta parte, vean lo que va comentando mi carnal, escuchen, eh. Fíjense muy bien como ella sigue con el teléfono en la mano y está escribiendo obviamente un mensaje de texto, eh. Chéquenlo, aquí está, es ella, tiene el teléfono, está escribiendo un mensaje de texto, vean cómo está su mirada acá, hasta con el puntero le estoy dando esta nota, y si nosotros corroboramos con los mensajes que evidentemente están siendo señalados en las redes sociales, en donde dice, ese es el momento exacto, porque dice, sí, yo llamé para los refuerzos, porque las dos policías que estaban, no pudieron ni siquiera entablar diálogos con ellos, así es que llamé a un contacto para que enviaran al resto de la caballería, al resto de los policías que golpearon a los youtubers, y esto es el momento en el que evidentemente, porque están justamente esos dos policías, aquí vemos a una señorita, y del otro lado está un policía, un caballero, y ella está textuando ahí, está mandando los mensajes hacia su contacto. ¡Fíjense cómo todavía incluso dice, ¿por qué le pegas? ¡Qué gran mentira! De hecho, Oscar empieza a ser así, porque le está diciendo sus cosas, así hace, él cuando está haciendo sus consignas contra los Frenas, lo hemos visto en el Zócalo, y también aquí lo ha dicho, no es que les pegó, ni siquiera las tocó. Ahí está, ella misma aquí en este momento, está diciendo que ¿por qué le pegas? Y él, Oscar, en ningún momento la tocó, inmediatamente el policía agarra, y se va sobre de Oscar, y es cuando ya lo sujeta, ya para no dejarlo ir. Cálmese, 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 no se pegó, cálmese, cálmese, cálmese. Si ustedes se dan cuenta, les están diciendo a la policía, no le pegó, no le pegó, pero como está la otra influyente, disque influyente, que ya tenía ahí, y que las policías obviamente la conocían, pues entonces le hacen caso, y es cuando le hacen manita de puerco, y empiezan a hacer todo su desmane, y en donde... A Oscar, de hecho aquí es donde lo agarran. Vamos a ver. Bueno, entonces, eso es lo bueno, de tener toda esta evidencia, estos videos, porque los ves una y otra vez, hasta que todo empieza a tener sentido. También en esta otra parte, dense cuenta de los escoltas, que tenía esta misma persona, Ana Elena Contreras, y vean, estaba custodiada por la policía. Miren, fíjense muy bien, como ellos ya habían identificado, a esta señorita, a la que obviamente se está señalando, como la que orquestó todo esto, y ustedes dense cuenta, de cómo incluso hasta la policía, la tiene escoltada, ahí están los polis, miren. Veanlo, cómo la escoltan, y la protege la policía, porque evidentemente, es una persona, influyente según ellos. Vaya, después de que uno ve, una y otra vez estos videos, te vas dando cuenta. Esta es su cuenta de Twitter, la Contreras, quien inclusive, no sé si ya estaban protegidos, sus tweets, pero pues a lo mejor, le empezaron a decir sus cosas, y mejor protegió su cuenta. Vemos aquí, a Ana Elena Contreras, soy abogada, feminista, y activista, la responsable, de causar todo este alboroto, junto, que no es esta otra persona, esta otra persona, que les voy a mostrar, miren, esta de aquí. De hecho, estoy muy seguro, también habían visto su rostro, publicado en las redes sociales, tenía el nombre aquí, era Norma Andrade, al parecer. Les digo, porque creo que ya quité el tweet, vamos a ver si lo tengo por acá, así rápidamente. Vamos a ver, una disculpa, ya lo habría quitado. Pero bueno, habría aparecido como Norma Andrade. Aquí está, miren, aquí lo dice, investiguen a Norma Andrade, y ponen su fotografía. ¿No? Al parecer. Digo, no es que sea ella, sea su nombre, pero pues ojo, ¿no? Estas personas, normalmente se ubican, donde está el monumento, de Bellas Artes, el edificio de Bellas Artes, enfrentito, hay un plantón. Así que amigos, pues aguas, ¿no? Porque con esas personas, porque nada más les gusta, estar llamando la atención, y respeto a las feministas, reales, no a las que se quieran colgar de otros, para hacerse famositas. En este caso, agarraron a Rata Política, y pareciera que todo fue un señuelo, como ya les había hecho un video, para tener, para hacerle, pues pasar un mal rato a Patty, a Rata Política, y a todos nosotros, con las benditas redes sociales, porque sabemos que Rata Política, y otros canales, les dicen sus cosas, sin pelos en la lengua. Pues amigos, esta es la información, que yo te traigo por el momento, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, para que más gente se entere, de esta información. No, hasta la próxima, y recuerden que los números, siempre sean exactos, si no, es un fraude. Bye, bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos, que he subido con anterioridad. Nos vemos. Chau.